y listo jóvenes pues vamos a conectarlo a continuación para ver si no es para ver cómo funciona en estos momentos me parece que ya tengo todo conectado ya nada más acá vamos a vamos a dejarlo así ahorita y antes voy a checar cómo está la polaridad en mi alimentación eléctrica ok tenemos 118 está bien y a continuación vamos a checar cuál es la línea está con una tierra que yo tengo esta de acá es la línea aunque la polaridad no hubiese estado bien el equipo también funciona tiene esa cualidad pero por normativa hay que conectarlo de la forma en la que viene el neutro aquí el neutro aquí con todos y la línea directa aquí porque si no estaríamos trabajando con los neutros y muchas veces hay lámparas de led que reciben señal eléctrica y si no tienen neutro buscan neutro de alguna parte como que tratan de encender poquito pues por eso es importante tenerlo bien polarizado ahorita ya lo polarice bien según yo verdad vamos a ver cómo funciona en estos momentos aquí acabo de conectar acabo de conectar la línea a mi equipo ya deberíamos de ver algo aquí en él todavía no vemos ni madres pero bueno a ver vamos a encenderlo a ver si enciende con el foco con este botón de aquí hasta abajo se enciende nos lo dejamos oprimido y oh sorpresa no enciende vamos a ver por qué no enciende aquí ya estoy conectado aquí tengo línea voy a doblar ahora sí que voy a doblarle las patitas a esto porque hay veces que cuando los contactos ya están muy usados no agarra muy bien entonces con este truco ya debería de funcionar aquí traemos la línea vamos a checarlo a continuación vamos a checarlo a continuación es que me falta el neutro chale que pedo a ver saqué el neutro de aquí para acá saqué el neutro de todos lados jóvenes saqué el neutro de todos lados excepto el del equipo ajá esa es la importancia de cuando hagas un cableado esta es una demostración pero esa es la importancia de cuando hagas un cableado este pues más integral tengas en cuenta que debes de poner colores diferentes para cada para cada polo en este caso pero bueno ya nos dimos cuenta de la situación y rápidamente pasamos a la solución le metemos aquí su neutro vamos a ir vamos a ir vamos a ir Bueno, ahora sí. Bueno, aquí podemos ver cómo las cuatro lámparas se encienden. Esto es lo que hace un equipo al ser nuevo, de inicio, por defecto, la primera escena te la va a mandar así. Luz al 100% para todas. Ahorita, si podemos ver, bueno, pues tenemos colores diferentes de luz. Este es un color de luz que se llama luz fría, o luz blanca. Y la clave es, creo que es 6,000K. ¿Usted es 6,000K? ¿7,000K? Esta se pide luz cálida para el que le guste luz. Luz como un poco más amarillenta, más amarillita, o luz más blanca. Ya depende de los gustos. En este caso, yo cuento con estas, estos colores, y es con las que vamos a trabajar. Bueno, básicamente, si te das cuenta, aquí nos está encendiendo la zona 1. Ajá. La zona, perdón, la escena 1. La escena 1. Acá tengo, acá tengo todas mis zonas. Recuerden que son 1, 2, 3, 4 zonas. Y las metimos así. 1, 2, 3, 4 zonas. O algo así. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Si se fijan, estos aparatos, vienen con un rango aquí, el cual viene representado con unos LEDs. Ajá. De modo que si yo voy bajando, va a ir bajando la intensidad. Pero a continuación, quiero que observen cómo viene de fábrica un equipo como estos. Esta es la escena número 1, que me proyecta el 100% de la luz. Vamos a pasar a la escena número 2. Si yo la oprimo, ahí la intensidad debió de haber bajado, creo que al 75%. Aquí en el... Yo ya estuve echándole más o menos un vistazo a lo que es el manual. Y nos dice que precisamente, creo que así vienen grabadas las escenas por default. Si yo aprieto la escena número 3, por así decirlo, o la 2, la que me quieras marcar. Digamos que esta es la escena 1, 2, 3, 4. Esta es la escena 3. Si te fijas, ahí bajó al 50%. Si yo le oprimo la escena número 4, o la escena número... Sí, la 4, vamos a bajar a un 35% la intensidad de la luz de todas mis zonas. Ajá. Bueno. A continuación, observa muy bien lo que vamos a hacer. Estos selectores de arriba a abajo sirven para seleccionar la intensidad. Si quiero subir la intensidad o bajar la intensidad de cualquier zona. En este caso, vamos a subir la intensidad de la zona 1. Si observan, al yo subir la intensidad de la zona 1, solamente me está marcando que la 1 está hasta arriba y esta es la que tiene más intensidad. Si yo la bajo, la voy bajando toda, 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 hasta donde yo quiera. Quiero la intensidad que yo necesite. O definitivamente, si yo quiero, hasta ahora sí que lo más mínimo de luz. Y después la 2 también, y después la 3 también, y después la 4 también. Y después las apagamos todas. Ajá. Ahora, voy a subirlas. Ahora, lo que voy a hacer es a continuación les voy a mostrar de qué forma se pueden programar. Ajá. Vamos a ver. La escena número 1, quiero que se enciendan todas, porque digamos que la escena número 1, a la escena número 1 yo la voy a, yo la voy a etiquetar o a identificar, como por ejemplo, working, no sé, trabajo, ¿no? Este, ya es hora de trabajar, ya es hora de levantarse o estoy trabajando en algo en la computadora o estoy haciendo talache en la casa, no sé. Entonces la etiqueto como working, como trabajo, como hora de trabajo y entonces en la hora de trabajo quiero que todas mis luces estén encendidas al 100%. ¿Qué hago? Me voy a la escena número 1, que la escena por default está así. Perfecto, ahí la quiero, está bien. Esa ya está grabada. Ahora me voy a la escena número 2. Ajá. Aquí en la escena número 2 viene lo interesante. Digamos que en la escena número 2 le voy a poner lectura, hora de lectura, hora de leer en la cama, y en la cama solamente quiero que la lámpara de mi esposa y mi lámpara se enciendan. Estas no, ni la del clóset, ni la del pasillo, no, o la del cuadro, no las quiero. Entonces aquí le voy a decir que a mi zona 4, por ejemplo, pasé primero a la escena 2. Entonces, mi zona 4 la quiero hasta acá. La zona 3 así las quiero. Estas con poquita luz, estas con toda la luz, o a lo mejor le quito luz porque voy a leer, ¿no? Entonces a lo mejor le quito, pero a lo mejor no le quito todo, nada más le quito la mitad. Y ya se grabó, ahí ya está grabado. Ahora vamos a la escena 3. En la escena 3, quiero que todas estén lo más bajo que se pueda. Así. La escena 3, todas la luz tenue, porque voy a voy a leer, no quiero que me lastime la luz, ¿ok? Paso a la escena número 4, y en la escena número 4 le digo que quiero por ejemplo que en la escena número 4 se encienda nada más la del pasillo, no, perdón, la del este güey, ¿qué se llama? La del closet, quiero que se encienda la del closet. Estoy acostado, este, mi esposa se va a levantar al closet por una prenda, la X, o yo, pero no quiero que el que esté acostado le moleste la luz, entonces programo una escena que va a ser la escena 4 para esos casos, tú le llamarás como quieras, es una, es una simple, es un simple ejemplo, entonces le voy a indicar que, que, la escena la escena la escena la escena Por ejemplo, así, un ejemplo, ¿no? La del closet al 100% y estas al tal por ciento. Y de esa forma ya tengo grabadas todas mis escenas. Y entonces, es hora de trabajar escena 1 para que todo se encienda al 100%. Es hora de leer solamente las dos de la recámara. Una escena tenue a todo el cuarto, todas tenues. Y la última, que es la escena 4 que grabamos, tres tenues y una más alta. Creo que esa no se grabó. Pero bueno, ahí se apagó. Bueno, en fin. Pero bueno, de esta manera es básicamente la cual funciona este equipo. Vamos a hacerlo nuevamente. La 1. La 2. La 3. Y la 4 en ciertos momentos se va a apagar porque así la grabamos. Si yo quisiera cambiar esa, simplemente le empiezo a mover aquí para que se grabe otra... Otra, este... Por ejemplo, esa. Esta y esta al 100% y esa es a la mitad. Y se grabó. Si yo me paso a la 3, se queda como estaba antes. Y si me paso a la 4, nuevamente agarra la última graduación que tú acabas de hacer. Listo. Además que tienes la opción de, te digo, hacer... Grabar tus escenas y las puedes cambiar en el momento que tú quieras. Y puedes jugar con ellas también. O sea... Tú ahí podrás ir observando cómo es que... Cómo es que las requieres. Si quieres apagar el sistema, pues de este botón de abajo, lo dejamos oprimido y se debería de apagar el sistema. Y se apaga de una forma de mayor a menor. También ese es un plus, digamos, no sé. A mí se me hace agradable esa forma de apagar la luz. Y bueno, ya que andan por aquí, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Estos sistemas cuentan con muchas variantes. Hay muchísimas variantes. Hay muchas variantes de esta misma marca, de este mismo equipo. Una de ellas la tengo por aquí. Por ejemplo, este mando, este control de luces, podría dejarlo a un lado de mi cama. Desde mi cama. Pero, ¿qué pasa si yo a la puerta de la habitación está hasta acá? ¿A poco voy a entrar a la habitación de noche y voy a ir hasta mi cama a prender? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues para eso existe este producto, este aparato. Este equipo secundario, ¿verdad? Que hace las veces de un apagador de escalera, más o menos. Y a continuación, vamos a conectarlo rápidamente. Para que puedan observar, este, nada más cuál es su función. Bueno, ¿saben qué, Elgan? Ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. Probablemente mañana lo conecte. Bueno, una punta de este cable. Recuerdan, hace un momento, que les mencionaba que el control tiene un borne con una leyenda SSA. Ah, ok, bueno, pues este es el SSA. Vaya, ese botón va aquí y este aparato se llama NTGRX-1S, mejor conocido como el 1S. Y este, si bien recuerdo, una punta va ahí al 1S, perdón, al SSA. Y la otra punta, si bien recuerdo, debería de ir aquí al voltaje. Exactamente, ¿se dan cuenta? De esa forma ya puedo yo prender mi luz y automáticamente se nos va a la escena número 1. Ajá. Que es toda la iluminación, porque acabo de entrar al cuarto. Acabo de entrar al cuarto y quiero toda la iluminación. Entonces, para eso me sirve este botón, el cual voy a conectarlo en la entrada de mi casa, en la entrada de mi puerta. Vamos a hacer otra prueba. Apago. Se van apagando de mayor a menor. Espero que se apaguen. Ahorita esta es una prueba. Obviamente, este tú lo puedes poner a la distancia que tú quieras. Como puedes venir aquí, tú puedes venir aquí a tu equipo y apretar la escena que tú quieras y se van a poner en la escena que tú le guardaste. Si yo no estoy en el cuarto, si yo vengo de afuera, yo abro la puerta y con este botón, enciendo. Vamos a ver. Ajá. Bueno. Vemos aquí sus indicadores, cómo se ven a través de la pantalla de policarbonato que es semimate. Ajá. Se ve muy padre, la verdad. Y bueno, pues básicamente estos son los equipos que yo quería enseñarles el día de hoy. Quería hacer esta pequeña prueba, esta pequeña demostración. También aprovechando, voy a comentarte también un poquito. Estos equipos, como te mencionaba en un inicio, este modelo como tal que tengo yo, ya está descontinuado. Todavía hay, probablemente todavía encuentres, no sé si de segunda mano o probablemente nuevos en bodega. Los nuevos los puedes controlar de tu celular. Estos no, pero funcionan muy bien para este tipo de programas, de proyectos. Funcionan perfectamente. Este equipo hace como unos 15 años, aproximadamente, entre 13 y 15 años, tenía un valor en aquel entonces de entre 12,000 y 15,000 pesos mexicanos. Ajá. A la fecha del día de hoy, estamos como a 20 de abril del 2023. Probablemente los puedas encontrar en un costo de entre 3 a 5,000 pesos. Ajá. Por la marca, porque son buena marca, porque son funcionales, porque se pueden usar todavía, vaya, a estas fechas, ¿verdad? Al menos a mí me va a servir. Y bueno, tuve la fortuna de agarrar varios equipos en una subasta. Y entonces, tengo aquí uno como estos, un botón. Este es otro S1, es otro botón. Tengo un graphic, un graphic guide totalmente nuevo, de cuatro zonas, es igualito a este. Tengo aquí uno de tres zonas, es un poco más compacto, es un poco más chiquito. Pero este nada más trae tres zonas. Igual trae, igual tiene cuatro escenas, si te das cuenta. Cuatro escenas, pero solamente tres zonas. Ajá. Este. Y tengo este otro también, que también es un graphic guide, como este de aquí, que os acabo de mostrar, de cuatro zonas. Con cuatro escenas. Ajá. Entonces, quiero aprovechar para preguntarles, si a alguna persona que esté viendo este video, le interesaría adquirir un equipo, de los que yo tengo aquí, están en venta. Ajá. Yo solamente voy a ocupar un equipo, por el momento, en mi estudio. Entonces, con esto yo estoy ahorita bien, esto por el momento me sobra. De hecho, cuando los compré, los compré también con esa finalidad, ¿verdad? De yo poder revenderlos. Y bueno, como les comentaba, este equipo al día de hoy, hace este nuevo, así como está este. Este, totalmente nuevo en caja, ronda entre los tres y cinco mil pesos. Ajá. Y este elemento, que es el S1, hoy por hoy, bueno, su precio de catálogo es de mil ochocientos pesos mexicanos. Yo creo que, a la fecha de hoy, anda valorizado, yo creo que entre unos ochocientos y mil pesos. Ajá. Y bueno, si a alguien le interesaría adquirir un equipo de estos, yo con mucho gusto se lo puedo hacer llegar a su domicilio, a cualquier parte de la República Mexicana. Y te los voy a vender por un costo de, mira, te voy a vender, si quieres un equipo como estos, un juego como estos, te voy a vender en dos mil pesos el Graphic Eye y en trescientos pesos el botón. Ajá, el S1. En este caso, estarías adquiriendo esto de aquí por dos mil trescientos pesos. Ajá. Y, eh, de estos juegos podría armar dos, porque tengo dos, y también podrían adquirir el otro, el que es de tres zonas, el que es un poco más chico, ya sea que lo lleven así o así, ¿verdad? Este se los pondría un poco más barato por el hecho de que tiene una zona menos. Este se los pondría en mil setecientos pesos. Así estarías pagando dos mil, y así dos mil trescientos. Pues, eh, bueno, únicamente quise aprovechar, quise mostrarles de qué forma se conectan. Ahora, imaginen esto en un buen proyecto. En un proyecto, no sé, de una cervecería, por ejemplo. En una cervecería sí hay como varias zonas, ¿no? Está como que la zona VIP, la zona de la barra, la chingada. Ahora, a cada zona no solo puedes conectarle una lámpara, puedes conectarle un grupo de varias lámparas, varios focos. Entonces, imagínate, oye, cabrón, ponme la barra al cincuenta por ciento, güey, bajito, güey, para que esté, ¿no? A lo mejor ya en la noche, ¿no? Más teno, más luminoso, no sé. Bueno, pues, sin más por el momento, me despido. Mi nombre no importa. Esto es Ingenio en Construcción. Suscríbete y chao. ¡Gracias! 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 Gracias.